Señor ministro, me temo que le voy a estropear el consenso, como sin duda usted no ignora. Es decir, contra lo que aquí se dice, con una constancia digna de admiración, no es verdad en absoluto que todos los grupos parlamentarios estemos de acuerdo con el sistema de concierto, ni aquí ni en el Parlamento Vasco, ni es cierto que todos los ciudadanos españoles estén encantados y entusiasmados con las virtudes de un sistema fiscal cuya mayor ventaja, según usted mismo repite cada vez que tiene que hablar de la cuestión, en fin, si me escuchara me entendería lo que luego voy a decir, es su antigüedad. Mire, la antigüedad de las cosas, y más en materia fiscal, no me parece que sea una ventaja per se. Es decir, al revés, normalmente sabemos, por la propia historia de la democracia, que una de las cuestiones que más ha costado hacer que progresen es la igualdad fiscal, la equidad, el hecho, y la progresividad fiscal. Lo que ustedes deciden como una verdadera construcción admirable y que tiene que ser objeto de apoyo por todo el mundo, aunque nunca dan las razones para que esto sea así, salvo que sea antiguo y de que ya está, es una institución que existe, pues entonces, ¿por qué la vamos a cambiar? Como digo, la única razón es que es sencillamente antigua, según ustedes. Bueno, antigua es hasta cierto punto, ya lo he expuesto varias veces cuando he intervenido aquí, data de 1878, tampoco es que sea, en fin, no va más de la antigüedad, pero lo que realmente importa es entender su carácter. Cuando apareció el concierto económico fue consecuencia de un arreglo entre las élites políticas y financieras vascas y el Estado para compensarles por las desventajas que podía traer la derogación foral que se hizo en 1876. Lo cual, por cierto, también llama la atención sobre algo que se repite constantemente y es falso. No es verdad que el concierto económico fuera el régimen ligado a la foralidad anterior a la Constitución. Es una institución que se creó precisamente para solucionar un problema político de aquella época y que, además, es un sistema que no tiene nada que ver con los valores democráticos, lo cual queda demostrado por el simple hecho de que no solamente fue un producto de la restauración dirigida por Cánovas, sino que se mantuvo durante la dictadura de Primo y Rivera, se mantuvo durante la dictadura franquista y después se heredó por la democracia. ¿Qué es lo que heredó la democracia? Pues heredó un resto del naufragio del antiguo régimen. Ustedes están muy orgullosos de eso, pero a nosotros no nos preocupa. Es una ley completamente anómala. Para empezar, sus propias características del debate parlamentario lo ponen de relieve. Se negocia en una comisión bilateral entre unas Administraciones locales, que son las haciendas forales y no ni siquiera las instituciones económicas vascas. Como consecuencia de esto, no solamente se lee aquí siempre con trámite de urgencia y lectura única y sin poder presentar más enmiendas que las de devolución, sino que, además, el Parlamento vasco tampoco tiene ningún papel en su debate. Es un Parlamento que también tiene, como consecuencia de esta anomalía heredada de Cánovas, la anomalía añadida –muy curioso que no le importe nada a los que tanto defienden el autogobierno– de que el Parlamento vasco no tiene competencias fiscales. Y que las normas fiscales, que son en realidad normas de Administraciones locales, fueron blindadas en su momento para que tuvieran peso de ley sin serlo. Bueno, ya está todo este conjunto de anomalías que debería de llamar la atención sobre el carácter auténtico político del concierto vasco. El señor Montoro ha dicho antes, como dice cada vez que sale aquí a hablar de este asunto, que no es un privilegio. Pero es evidente que lo es, lo es, porque si no lo fuera así, si fuera un sistema fiscal tan ventajoso, tan bueno, tan lleno de virtudes, de transparencia, de eficacia recaudatoria, de equidad, de progresividad, pues sería el sistema que se hubiera aplicado a todas las comunidades autónomas. ¿Por qué no se hace así? Pues porque la suma da más de lo que el Estado recauda y eso llevaría a la quiebra del Estado. No deja de ser curioso que el señor Montoro, que hace poco encargó a Ángel de la Fuente, uno de los expertos más reputados en esta cuestión, la elaboración de un nuevo sistema de cálculo de las llamadas de balanzas fiscales, precisamente para acabar con los sesgos ideológicos que se introducen en esos cálculos, pues ignore las aportaciones que Ángel de la Fuente y muchos otros expertos fiscalistas españoles y vascos y catalanes, etcétera, han hecho sobre esta cuestión. Voy a volver a leer una cita de Ángel de la Fuente del año 2009, no tan antigua como el concierto y, por tanto, bastante interesante para hablar de esta ley en concreto. ¿Qué es lo que dijo al respecto? La cita dice La contribución del País Vasco a la Hacienda Estatal es muy inferior a lo que debería ser el acuerdo con la legislación básica actualmente en vigor. El origen del desajuste está en las leyes quinquenales del cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del concierto se completan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las cargas estatales no asumidas por el País Vasco, que se recogen en los anexos de las leyes quinquenales, está fuertemente sesgada a la baja. Y, segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 en 2007. Como el desajuste va aumentando con el tiempo, me imagino que cuando nos traiga la nueva ley del cupo del año 2014, pues veremos que también ha vuelto a aumentar. No deja de ser curioso también que se presente una ley que habla del concertar determinados nuevos tributos con las Administraciones forales vascas, pero que, sin embargo, no haya ninguna previsión sobre las consecuencias de cómo repercutirá este concierto en el cálculo del cupo. Ustedes ya rechazaron hace tiempo, por unanimidad, una proposición nuestra para que hubiera transparencia y no opacidad en el cálculo del cupo. Y eso hace que este Parlamento esté en defensa a la hora de valorar si esa ley, que cuando venga en su momento, está calculada en base a principios de equidad, de transparencia y de cálculos basados en números que podamos contrastar con las cifras reales de la economía. Bueno, a eso le llaman ustedes un sistema fiscal ejemplar. Es tan ejemplar como los títulos nobiliarios, con la diferencia básica de que los títulos nobiliarios, a día de hoy, debido a las obligaciones de la democracia, no conllevan peligros fiscales. Y este sistema sí. Antes también se ha hablado de que la foralidad está por delante de la democracia. Mire, no podemos aceptar ese tipo de cosas. No es así. Es decir, todo lo que entre dentro de la democracia se puede defender, se puede proponer y se puede aprobar legalmente, aunque sea discutible. Pero, desde luego, lo que no es discutible y está fuera de discusión es que haya sistemas que, solo porque se dice que son forales, significa eso lo que significa, porque no significa nada, resulta que están por encima y son previos a la democracia. Nosotros lo que proponemos y lo que propone cualquier demócrata es algo tan simple como que también, en materia de fiscalidad territorial, tienen que regir los principios de transparencia, los principios de igualdad, los principios de progresividad fiscal. Y que el sistema del concierto está en contra de todo eso. Que, gracias a ese sistema de concierto, las comunidades autónomas con menor nivel de desarrollo contribuyen a la sobrefinanciación de la economía de las haciendas forales vascas. Que, concretamente, las tres comunidades más perjudicadas, está demostrado con número, son las de Madrid, Cataluña y Baleares. Y que, por lo tanto, la solución no está en que Cataluña, por poner un ejemplo del que se ha hablado muchas veces, goce de un sistema de concierto económico como el vasco, sino que el concierto económico vasco, y en su momento también el sistema navarro, estén regidos por las mismas reglas que rijan la financiación de todas las comunidades autónomas. Nosotros también lo proponemos como un paso previo a que haya un sistema fiscal verdaderamente federal, que además sea coherente con un objetivo político que todos los grupos parlamentarios dicen defender, pero que contradicen al defender las excepciones como el sistema de concierto. Me refiero a la Unión Fiscal Europea. No entiendo, nadie lo dice y todos ustedes lo escamotean porque no se puede defender, de qué modo se puede mantener un sistema fiscal puramente territorial heredado del antiguo régimen, cuando se está defendiendo a la vez la integración fiscal europea no solo en materia tributaria, sino en el sentido de que exista un presupuesto europeo y que las instituciones europeas tengan en su momento la capacidad de elaborarlo a partir de una recaudación propia. Así no se puede hacer ni una Unión Europea ni se puede mantener un sistema democrático en España que satisfaga las aspiraciones a equidad e igualdad de todos los ciudadanos. Así lo que se hace es alimentar el agravio territorial, que es una de las cosas que están detrás del ascenso del sentimiento secesionista, no solo en Cataluña, sino en otras comunidades autónomas. Y es por esto, porque se sigue sin querer aceptar algo tan sencillo como que si el sistema de concierto y cupo fuera tan transparente como se dice, no habría ningún problema en que todos conociéramos cómo se calcula. Y que si fuera tan equitativo como se dice, pues los expertos no podrían haber puesto sobre la mesa cifras que nadie ha refutado, que hablan de sobrefinanciación y que hablan de transferencias fiscales a través de ese sistema legislativo, que son injustas. Esta es la cuestión. No se trata de hablar, por lo tanto, de antigüayas y de cosas venerables. Si vamos a hablar de la venerabilidad de ciertas prácticas fiscales, pues entonces demos ya de una santa vez carácter de legalidad al fraude fiscal o a la falsificación de moneda, que son tan antiguos como la moneda misma. Ya en la República Romana se lo pasaban muy bien en el Senado discutiendo sobre el fraude fiscal, por ejemplo, Catilina y Cicerón. Pues fíjense si ustedes, bastante más antiguo que el sistema de concierto económico que los sistemas medievales en que aparentemente se inspira, aunque no sea así. ¿Y por eso le vamos a dar carta de naturaleza? Bueno, en parte sí. Es verdad que al señor Montoro, que estas cosas le entusiasman, también nos hizo aprobar, gracias a su grupo y al rodillo, una amnistía fiscal que está inspirada en ese tipo de valores. Lo que es tradicional, lo que se ha hecho siempre debe ser bueno, porque si no, no se habría hecho. Y aquí tenemos en el fondo el mismo tipo de mentalidad ultraconservadora. En fin, acabo. Vamos a votar que no a esta ley, no porque nos parezca que la ley que se ha traído tenga defectos técnicos o cuestiones finajenas al propio pacto en sí, a la propia ley del concierto económico vasco, sino porque estamos en contra del sistema. Y es la manera de expresar algo que piensan en España muchísimos ciudadanos, incluyendo muchos ciudadanos vascos y navarros. Este sistema es injusto, no es progresivo y, además, una de las consecuencias que ha tenido la que no se habla nunca es que en las tres haciendas forales vascas, y esto es muy llamativo, en las tres ha habido escándalos de corrupción ligados precisamente al sistema recaudatorio opaco que rige en aquellas provincias forales. Esta es la cuestión que nosotros queremos cambiar y creo que es la cuestión que interesa a todos los ciudadanos. Muchas gracias.